Avanza la audiencia en la que la Fiscalía les formula cargos a Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, y a su exesposa, Dayzures Vázquez, por lavado de activos. El ente investigador señala que el hijo del presidente Gustavo Petro habría pedido una millonaria suma de dinero en nombre de la campaña de su padre, pero que en realidad era para comprar una lujosa vivienda. César Melo, ¿qué otros detalles reveló la Fiscalía en la audiencia? Buenas tardes. Hola Claudia, televidentes, muy buenas tardes. Pues más de dos horas ha utilizado el fiscal Mario Burgos para leer esos cargos por los que la Fiscalía General de la Nación detuvo el fin de semana a Nicolás Petro y a su expareja Dayzures Vázquez. Sobre Nicolás Petro dijo que no tiene cómo sustentar de dónde le llegaron mil millones de pesos, dice la Fiscalía General de la Nación, que Nicolás Petro había recibido en efectivo por parte de dos personas, de alias el hombre del Marboro y por parte del turco Ilzaca, esta suma de mil millones en efectivo, que dice la Fiscalía, no tiene cómo demostrar de dónde provino, pues su sueldo en la Asamblea del Atlántico no correspondería con estos ingresos. Sobre Dayzures Vázquez dice la Fiscalía que ella le ayudó a administrar el dinero, que estuvo en las reuniones en las que recibió este dinero en efectivo y que además luego de terminar su relación con Nicolás Petro, ella tuvo acceso detallado al celular de la nueva pareja de Nicolás Petro, Laura Ojeda. Este es otro delito por el que la Fiscalía la vincula a ella a este proceso. Pero esto es lo que ha dicho el Fiscal Mario Burgos durante toda la diligencia judicial de imputación de cargos. Una connotación delictiva. El Fiscal Mario Burgos leyó los cargos contra Nicolás Petro, acusándolo de pedir plata para la campaña de su padre, el presidente Gustavo Petro, sin que llegara a las cuentas del pacto histórico. Lo hizo, dice la Fiscalía, para comprar una mansión de mil seiscientos millones de pesos. Que ese dinero, usted, señor Nicolás Fernando Petro Burgos, nunca lo entregó a la campaña de su señor padre, el actual presidente de Colombia, doctor Gustavo Petro. La primera entrega fue del ex narco Manuel López Sierra, conocido como el Hombre del Marboro. Recibió dinero por más de 400 millones de pesos del señor Santa López Sierra, extraditado varios años por narcotráfico y actual aspirante e inscrito actualmente a la alcaldía de Maicao. En una segunda oportunidad fue el hijo del turco Ilzaca quien le entregó dinero en efectivo a Nicolás Petro. Recibió dinero del turco Ilzaca a través de su hijo, Gabriel Ilzaca, sumas de cuatrocientos millones de pesos, doscientos millones de pesos que se entregaron el dieciocho de mayo del año dos mil veintidós en el apartamento en Barranquilla. La fiscalía dice que Petro no reportó ese dinero ante la DIAN y su sueldo como diputado no le alcanzaba para lo que la fiscalía llama la compra de una megamansión. Se estaba comportando como de clase media a revista. Perdóneme señor Nicolás, pero lo tengo que decir. También dice la fiscalía que Nicolás Petro se compró un vehículo Mercedes Benz y tenía una vida de lujo en el año dos mil veintidós. Como un incremento patrimonial injustificado. Un incremento patrimonial injustificado. Y lo es. Por supuesto señor Nicolás Fernando Petro Burgos que lo es. Usted no lo puede soportar. Porque estos, señor Nicolás, no son el resultado ni fruto de su trabajo, sino de los constantes ingresos. Como lo evidenció la señora Daisuris del Carmen Vázquez Castro. Ingresos clandestinos e irregulares de dinero desde el mes de dos mil veintiuno hasta finales del año dos mil veintidós. Que hoy en día se actualizan con el dinero encontrado en su casa de habitación. En este momento la diligencia judicial se encuentra en un breve receso. Lo que se espera es que el fiscal Mario Burgos finalice esta audiencia de imputación de cargos. Y posteriormente la Fiscalía General de la Nación le preguntará a Nicolás Petro y a Daisuris Vázquez si aceptan esos cargos que la Fiscalía General de la Nación les formuló en esta diligencia judicial. Sin embargo, ellos ya anticiparon que se declararán inocentes. Posteriormente la Fiscalía General de la Nación solicitará su detención. Esta es toda la información por el momento desde el búnker de la Fiscalía. César Melo, Noticentro 1, CMI.